Dios, tío, Dios, eh, Dios, Dios Yo te lo explico, tío ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos nueve más a mi canal y como ya estáis viendo hoy tenemos un vídeo un tanto especial y cuando digo especial es porque creo que se puede convertir en uno de vuestros vídeos preferidos si sale todo tal y como tengo aquí metido en la cabeza Antes de contar la travesura que quiero hacer, quiero recordaros a todos que este es mi Instagram porque os lo enseño, insisto, tanto porque todas las personas que hagan vídeos graciosos viendo mis vídeos y los suban a sus historias, yo las pondré en mi historia, así que si queréis salir en mi Instagram ya sabéis lo que tenéis que hacer, muy sencillo Vale, dicho eso, he quedado dentro de media hora con la novia de Dave No quiero adelantar acontecimientos, así que después os lo explicaremos cuando esté con ella Vamos a esperar y que pase lo que tenga que pasar Esta es Jess Bueno, aquí tenéis su Instagram ahí y la dan una visitilla porque nos la vamos a sacar Lo más importante de todo es hacerle creer a Dave que nos estamos liando ¿Cómo crees que te lo va a tomar? Mal Muy mal Muy mal Sí Bueno, pues así me gusta, mejor Va a ser muy heavy Yo voy a echar de las mil pasantí, ¿eh? Yo Yo me voy un amigo Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente Vamos a hacer una conversación ficticia entre ella y yo, ¿vale? Vamos a hacer como que ya hablamos en otras ocasiones pero por culpa de que bueno, me puede pillar la conversación con mi Fátima yo las he borrado y por culpa de que la puede pillar ella Dave ella las ha borrado, ¿vale? A ver, ¿qué te puedo poner? Algo rollo ¿Te hace quedar hoy otra vez? ¿O puedes quedar hoy otra vez? ¿Te hace quedar hoy otra vez? ¿Ves? Contesta Uf, quedamos hoy al salir de clase Muy bien, muy bien Entonces yo ahora te pongo ¡Wow! Porque la última vez porque la última vez me quedé con ganas de más ¡Wow! ¡Wow! ¡Uuuh! Espera, espera Espera, espera Y la carita esta de corazón ¿Cuándo le va? Y esta el besito Estas dos caritas Estas dos caritas Joden que te cagas, ¿vale? Bien ¿Cómo podemos finalizar esta conversación? Eh... Te digo yo Vale, pues hacemos así Ven a recogerme a tal hora Vale, perfecto Vale, pues sí Ponlo, ponlo Espera Claro que sí, mi hija ¿Qué? Que ganas... ¡Oh! La cae Que ganas de verte Vale Así Así queda perfecto Bien Espera Este tique lo voy a guardar Este tique Hoy he quedado con el para grabar, ¿vale? En un futuro veréis más vídeos con Dave Ya sabéis Tenéis abajo en la descripción el Instagram de Dave también Tenéis el de Jess Quiero que le vayáis a dar una gran visita Dave está subiendo recopilaciones de bromas y movidas que os va a encantar Así que si os gusta este canal os va a gustar su Instagram Bien Dicho esto Eh... Lo que Dave no sabe que cuando venga a grabar eso Jess estará escondida en mi casa ¿Vale? Así que Eh... Esperaremos a Dave Al estar a llegar Nada Tardará 20 minutos Así fuiste muy puntual Así me gusta Muy bien Así que Tardará unos 20 minutos en llegar Dave también es muy puntual Y empezará el juego ¿Vale? No puedo ver el móvil O lo dejas allí y haces que vas a... Yo qué sé Ah, vale, sí, sí, sí Vale, vale, vale Lo tengo Escucha Eh... Dejamos el móvil allí ¿Vale? Vale Y claro Cuando yo me vaya al baño En realidad no voy al baño Voy a venir para aquí ¿Vale? Junta tuya Así te esconderíamos En esta habitación Cuando venga para acá Bombardeamos mi teléfono A mensajes Vale Y aparte este Samsung No lo tengo ni con contraseña Ni nada ¿Vale? Así que van a saltar ahí Él va a poder desbloquear el teléfono Y leerlo Si... Si... Bueno, es que yo lo desbloquearía Vamos Yo veo un mensaje de Fatima En otro móvil Y digo ¿Qué cojones pasa yo? Vale Entonces En el caso De que no... No viene el teléfono Nos damos perdidas O algo ¿Vale? Para que realmente insistir Vale Y que la gente le da intriga De que quieres ¿Vale? O sea Yo la relación que tengo con ella Es gracias a Dave ¿Vale? O sea La conozco por Dave Así que se va a extrañar muchísimo Bien Dicho eso chicos Joder La última vez que hice esto De infieles y movidas La televisión Quedó en el vuelo ¿Vale? Acabo ropa Espero que hoy Sea más suave Por favor Lo pido Más light Joder Lo dudo Calla Callita Con la televisión De 75 pulgadas No me jodáis ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Pedón? Dave ¿Diasta? ¿Qué loco? Estoy aparcando ¿Vale? No me subo a nada Un pincho Joder Mira que tarde Siempre digo que es puntual Y hoy te estás golpeando Tío Si, vamos por acá Por aquí Flipas Vale, vale Pues venga Dale caña Vale, loco Vale, mira Pichón Nos vemos ahora Chao, chao Pichón que te lo dijo A ti ¿Sabe que está con ti? Es que yo estoy nerviosa ¿Eh? Es que yo estoy nerviosa Estoy cagada Es que cuidado No sabemos por dónde puede salir Dios Voy a matar ¿Qué pasa? Qué pasa, loco ¿Qué pasa? PYRUETA ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que flipas, tío. Eh, a ver. El tema es... ¿Pero cómo enganchábamos a otro lado para hacerle la coña, tío? Es que soy un tema. Si estás todo el día a recontro un huevo, no me jodías de un sueño. ¿Qué? Pues no sé, tío. En plan mi hermano, pues, 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 pues... Tengo que ser, podemos engañarlo, decirle de... Bueno, engañarlo, o en plan hacemos un bloque con alguien para que le diga vete a tal sitio, en plan, y lo... ¿Sí? Pues, tío, claro, ¿qué queremos hacer o qué? A ver, yo... Me ha dado el secuestro, así, tío, ¿sabes? Pero eso está muy visto ya, ¿no? Nosotros hoy pedíamos a hablar unos 7 segundos, así, tío, no sé. ¿Sí? Sí. Empezamos ahora, bajamos, tío, salimos a la cámara y vemos. Estoy hasta temblando, eh. Estoy en plan... Voy a peinarme así, y... Y le damos, vale. ¡Te veo apagado, eh! Estoy con shock, tío, sí. Lo tiene de hacer, si quieres... Voy a ver Instagram. Te veo apagado, tío, tío, y ahí en la chicha. Sí, y... Acabo de dejar el puto boila allí. Ya lo dejaste. Vale, dije que me iba a preparar la mea peinada, no sé qué, de cuánto. Sí, creí que vamos a grabar unos dos, siete segundos ayer. No sabe ni que estamos grabando ya. Vale. Manda algo, en plan ¿Qué ponemos? Aquí hay algo que le iba a joder Eh, algo No sé cómo que le podemos poner Pero algo barrete A ver, entonces, estoy fraseando Deseando salir solo para verte Y un emoticono Este El de la carita Ahí, ahí, ahí Es difícil, ¿vale? Porque ahora yo estoy pensado más En realmente, si está viendo No está en línea Es que, es que Dime, lo malo Que yo no tengo los tics activados, entonces no sabemos Ah, bueno, claro, pero no sé Pero se pone en línea, joder A ver, espérate, le ponemos algo ¿Tú no o qué? Sí, tú no o qué Joder, está solando allí, ¿sabes? Y le está solando O sea, que le salta del lado ¿Te imaginas que nada pasa allí siquiera, ¿verdad? Puede que te quiera llegue Llamamos, llamamos y punto ¿Sí? Perdón, un minuto Vamos a entrar hasta aquí ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿La gustó o qué? Sí Vale, una pérdida, una pérdida guasa, aquí, aquí Vale, una pérdida guasa, aquí, aquí Vale, una pérdida guasa ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué mierda es eso, Tobin? ¿Qué mierda es eso, tío? ¿Me estás jod... Dios, qué pasó? Mira, mira qué puto móvil, tío Mira qué puto móvil ¿Qué mierda es eso, eh? Escucha lo que, tío, escucha lo que Espera, escucha, siéntate, hombre, siéntate, Dave No me toques, tío Escucha, te lo voy a explicar, ¿vale? Sí, explica pollas, tío Te lo quería explicar, de hecho, quería... Joder, tío, no sé, a ver, espera No sé por dónde el mensaje, Dave, va, hombre Tío, para, hombre, Dave, Dave, escucha, te lo voy a explicar Vale De hecho, te voy a enseñar los mensajes, mira ¿De atrás, tío? 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 Mira, paso de entrar ya, tío, porque si no, voy a empezar a hostias, bien, tío Ya vi lo que ponía ahí, en plan justo contigo el mensaje Y ya, ya no llegó, tío A ver, no había quedado con ella, ¿vale? Tentamos, mira, solo esto Si queda, ¿a qué, tío? Escúchame, sí, escúchame Vale, el otro día Y quiero comentar sobre la Fátima también, tío, o sea Eh, no te vayas, escucha ¿Desde cuándo? Hostia, a ver Qué mal, qué mal Estoy temblando, ¿eh? No, el traba es de ti, ¿eh, tío? ¿Sabes? A ver, no me lo digas, eso, joder No me digas, tío, ponte en mi puta situación, tío Ponte en mi puta situación Me va el pecho a mí ahora mismo, os juro estoy Cagadísima El otro día Empecé con ella a vacilar de lo de gemido y así, tío Y... No sé, macho, o sea, se lo está en las manos A ver, yo te digo, tío, no... No me toques, Tobal, no me toques, tío No me toques, ¿eh? No me toques, por favor, te lo pido, ¿eh? Vale, yo no quiero saber nada, tío, o sea Eh... Hablarlo vosotros, tío, y... ¿Hablarlo? ¿Qué, tío? No quiero saber nada, que ya te metiste, tío No me jodas, Tobal, no me jodas, eh, tío No me jodas, tío Estoy de una mala hostia que flipas, tío Que sí, tío Así tú y tus putos niños estaban por el puto culo, tío Sí, tienes razón, te lo juro, tienes razón Tienes razón, tío Que no, hombre, que no Venga, venga Venga No me esperaba de ti, eh, tío Lo siento, tío Lo siento, yo siento, cabrón Puta madre, cabrón Ya, tú Voy a llamarla, voy a llamarla Que no me toques, que no me toques, que no me toques, Tobal, que no me toques, eh Escucha, va a ser peor Que no me toques, tío Va a ser peor Va a ser peor Parguelilla 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 Os prometo que a Tobal le va a caer una muy gorda, lo prometo, lo prometo Pero mientras me anoto un triple Un triple solo Estaba bien con la nariz Muy bien, bien Uh, esto que casi me quiere pegar y todo el tío Ha salido todo como esperaba Muy bien, sí, señor Sí, señor Lo hizo muy bien, eh Tenéis aquí sus dos Instagram, chavales Abajo en la descripción también los tendréis Buscarlos, chequearlos, darle un me gusta a sus fotos Y ponerla de... Te han troleado, amigo Así que, como siempre, espero que vuestros likes Vuestros cojones Vuestros comentarios Y nos vemos en la próxima Ahora está feliz, eh, pero estamos llorando, casi Ya Vengo con Cristóbal mixto Más milo, más bits Semi epístola y pistola, rip, toba, link Mi compa, this lo voy a compartir con mi compa Es compatible la company Después de esta canción será mejor guardar reposo Esto es grosso como el cuerpo de Casano en 2007 Deja que la Snipe apriete, es un partido amistoso Es rápidos y furiosos con el Ferrari de Vettel Me llevo el balón firmado después del hat-trick Haces magia de que en tu frente tenga una cicatriz El lobo de Wall Street Muerde si es guapa la actriz No importa si es amateur Si es una tin o una mil A fin de cuentas La suerte es la que nos marca el camino Ronaldo Totti Ronaldo normal De marca Pino Streamo dijo Paren el sorreo Y el morreo Que dio la chica gamer Fue de cazador furtivo Postureo estricto El Instagram sin filtros No te contesta Deja el WhatsApp en visto Al fútbol reza Creen sus proezas Abameyan con un balón Es Jesucristo Te mando al rincón De pensar como Risto Ahora es Fooddraft Antes era Ultimate Team Da igual la modalidad Muchos se las dan de listo Toval juega en otra liga Liga en FIFA Strip Y a DJ Mario En su canal Le ha dejado huella Colando una chilena Como si fuese Rivaldo Dentro del FIFA Está en el top Le pega un repaso Los lunes de retraso a Pumuscore Es el Plaf Tío Junto a Toval Había que ponerle música a este canal Y así queda Liandola Con un micro Ja